El banquete es una mezcla de necesidades que tienen que ser satisfechas. Tú preparas el rico platillo y ella va a preparar un rico platillo. Ese platillo, todos los ingredientes que están ahí son necesidades que necesitan ser satisfechas por tu pareja. Y son necesidades que necesitan ser satisfechas por ti. Sí, hay algunas necesidades que sí te va a poder ayudar tu pareja. Hay necesidades que no te va a poder ayudar tu pareja a satisfacerlas. Si tú tienes un nivel de autoestima bajo, tu pareja no te va a ayudar. No te va a ayudar en ningún momento. Hay necesidades que yo tengo con mi pareja. Una es la de la escucha. Yo ocupo que me escuche. Es comunicación. Yo ocupo tener, tengo la necesidad de poder entablar una conversación amena con mi pareja. Una conversación, una comunicación de profundidad. Muy profunda. O sea, de que podemos hablar. Yo pienso que siento que quiero decirte esto. Y ella dice, yo pienso que siento que quiero decirte esto. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel es la comunicación que tiene que ver con tu pareja? O sea, yo siento que pienso que te tengo que decir esto. Lo que pienso, lo que siento, lo pienso y lo hablo. Si no hay una congruencia entre esto, no hay una comunicación efectiva. Entonces, ese es el banquete que le quieres entregar a tu pareja. ¿Qué otras necesidades? Podemos hablar necesidades. No puedo hablar del tema de cuestión sexual en TikTok porque me bloquean. Pero, ¿qué me gusta? ¿Qué te gusta? ¿Sí? ¿Qué me gusta? ¿Qué te gusta? Para no entrar en muchos detalles. ¿Sí? ¿De qué manera? Una pregunta muy grande que le ocupas decir a tu pareja. ¿De qué? ¿Eres feliz? Uy, qué pregunta tan difícil. Lo más seguro es que te diga que no. ¿Sí? A menos que estén recién casados y viven en la luna. Eso sí, sí viven felices, ¿no? Pero es un engaño. Están deslumbrados porque está iniciando apenas la relación. Pero ya, a ver, cuando pasan ya dos años, tres años, empieza. ¿Eres feliz? No. ¿De qué manera yo puedo ayudar a que tú seas feliz? Es una pregunta de compromiso. Lo que te diga, tú le vas a ayudar. Tú ves, de acuerdo a tus necesidades. Si tú no tienes la capacidad de hacer lo que te pida tu pareja, pues le digas, discúlpame, pero yo no tengo la capacidad de darte eso. No, honestamente, no tengo la capacidad de darte esto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para hacerte feliz? Pero yo no voy a hacer algo que vaya en contra de mis valores. Tú, yo no te voy a pedir, y no le voy a pedir a mi pareja algo que vaya en contra de sus valores. A ese nivel. ¿Sí? Yo no te voy a entregar nada, yo no te voy a pedir nada. Y en la cuestión de la intimidad, tenemos un gran, es un abanico de muchas posibilidades. Hay temas que son difíciles porque con los amigos nosotros lo platicamos y los hombres, a veces los amigos nos hacen, nos ponen en la cabeza un tipo de mujer. Y cuando llegas con tu pareja, no es la mujer. Las mujeres platican y presumen de los hombres, y a veces no es lo que hay en casa. Entonces, ahí hay un nivel de deshonestidad, ¿no? Un nivel de deshonestidad. Entonces, no hay como que haya una comunicación. Yo platico lo que me gusta, lo que te gusta, yo busco que tú seas feliz, y tú vas a buscar que yo sea feliz. Esa es una verdadera relación. ¿Por qué? Porque yo te estoy entregando un platillo delicioso. ¿Qué es lo que puede pasar? Que cuando te empiezan a dar el mismo platillo todos los días, ¿qué va a pasar? Te empiezas a enfadar. Y a lo mejor te encuentras en otro lugar, en una fundita donde cocinan rico. Esto es AMBO, para hombres y para mujeres. Si yo no le estoy dando un platillo delicioso a mi esposa, de repente va a haber muchos hombres que le van a ofrecer un platillo muy delicioso. Y si yo no se lo estoy dando, ese platillo, y estoy hablando de comunicación a lo mejor, no estoy hablando de otros temas. Muchas veces el hombre ocupa a alguien con quien comunicarse. Pero si cuando llega a su casa, yo te voy a hablar como un hombre. Si cuando llegas a tu casa, te están, te gritonean, te reclaman, y nomás te sirves. O sea, cuando llegan y nomás te traen a puro grito. ¿Tú crees que ese platillo es el que le gusta a tu pareja? No. Va a ir a otro lugar donde sí lo escuchan, donde sí la comprenden, donde sí lo comprenden. Igual pasa con la mujer. La mujer de repente no, o sea, ella espera algo de su pareja y de repente no la está encontrando. Pues va a encontrarlo en otro lado. Hay una necesidad que hay mucho en el mundo, que es el de reconocimiento. Si tu pareja tiene un logro, hay que aplaudirle el logro que tuvo. Si tu pareja, o sea, pocos hombres lo hacen, pero que tu pareja se empiece a superar. Y oyes, ¿y por qué no haces esto para que te superes? ¿Por qué no te superas aquí? Y aunque esté en un top muy alto, todavía se empieza a superar y todavía le aplaudes todo lo que se pueda superar. Hay mucho por estudiar, hay muchos libros por leer, hay mucho por aprender en este mundo. No hay un top. Y entre más se quiera preparar ella, mejor. Y entre más se quiera preparar él, mejor. Y hay que apoyar a la pareja, en ese sentido. Porque si tú no lo apoyas, va a haber otra persona que va y le va a dar un rico platillo. Y esta es una realidad muy fuerte. Una realidad muy grande. Va a llegar otra persona que le dé un platillo muy rico. Y eso duele. Y duele. Llegan a veces el esposo, a veces la esposa dice, no, es que me duele la cabeza. Y qué, no vamos a platicar. Y qué, o sea, y la comunicación. Y qué, o sea, mira, tuve un logro y no hay un reconocimiento por logros. Hay necesidades de comunicación, escucha, afecto, de logro. Una necesidad de, a veces cuestiones económicas. A veces la pareja no está produciendo suficiente económicamente y las necesidades de la casa son muy grandes. Pues a ver, mijo, échale ganas. O mi hija, también tú. O sea, y ahorita ya las parejas ya trabajan los dos. Y es que es muy, es muy lógico. Si tú no lo, si esa sopa no la das, si esa comida no se la estás dando a tu pareja. Va a haber otro lugar donde sí se la van a dar. Sí, va a haber otro lugar. Por muchos valores, por mucho que, que quiera, que amenazas que haya, va a haber otro lugar donde lo va a encontrar. Y eso va a ser muy triste. Es muy triste. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Hay que platicar con la pareja, hay que comunicarnos en ese nivel. ¿Qué siento? No nomás lo que estoy pensando, ¿qué siento? Cuando estamos en, cuando estamos en la intimidad, hay momentos en los cuales puedes llegar a la gloria. Y se puede todavía más alto. Puedes lograr cosas más grandes cuando logras una buena comunicación. Cuando logras un, un, que la relación llegue a niveles altos. ¿Sí? Niveles altos en los cuales dices, de aquí soy. Pero hay unos que nomás son hombres. Te puedo hablar porque yo trabajé mucho tiempo como terapeuta de parejas. Hay hombres que llegan tres minutos, una relación tres minutos y, y ya. Y la mujer dice, bueno, y yo todavía ni empiezo, todavía no me empiezo a emocionar. Y este señor ya se quedó dormido. Entonces, hay que platicarlo mucho en eso, en la comunicación. No hay que ser honesto, no hay que ser egoístas. Entonces, hombre tiene que, pues, saber llevar a su, a su pareja, pareja, saber llevar a su, a su hombre. Y no puedo hablar más de los temas. Yo quisiera hacer, hacer muy extensivo y darles muchos detallitos al respecto que podrían servirles. Entonces, yo llevo 21 años de casado. Hay cosas que se puede aprender. Tengo mucho por aprender todavía. Yo no estoy, no soy, no estoy en un área que diga yo soy el gran experto en ningún momento. Y menos en pareja. Muéstrenme a una, muéstrenme a un experto en pareja. Y yo todos los, todos los expertos en parejas que conozco, al año ya se divorciaron. Y eran expertos. Cualquier persona que venga y se me pare y diga, sabes que yo soy, yo sé, yo conozco muchísimo, yo conozco a las mujeres, yo, yo soy experto, yo. Al poco tiempo se rompen. Porque se sentían muy expertos. Pero cuando te muestras ante la pareja, te muestras como una persona imperfecta. Yo me muestro como una persona imperfecta que quiero aprender, pero que quiero ayudar. Que quiero, con lo poco que tengo, le puedo ayudar en, o sea, cualidades. Puedo ayudarte a tener la felicidad. Y ella me dice, con lo que tengo, puedo, quiero ayudarte a que tú tengas la felicidad. Y ahí la llevamos. Sí, bueno. Oro y miel para ti, tu familia. Siempre.